Buenas noches, perdón, buenas noches y hola bienvenidos a este nuevo video de Viendo Cine Entonces hoy, como prometido es de verdad, hay una de las 5 películas de terror que hay que ver hoy, 31 de octubre Si no lo viste, si no ves este capítulo, pues lo perdiste Bueno, nos vemos con mis 5 películas recomendadas para el día de hoy Entonces la número 5 La número 5 es Evil Dead de 1981 Dirigida por Sam Raimai Bueno, entonces Esta película se trata sobre 5 estudiantes que van al bosque a descansar Pero al parecer se encuentra como una cabaña en mitad del bosque En la cual oculta un gran, gran, gran secreto El cual ellos no saben Puesto que, bueno, descubren que hay una grabadora Que ahí vivió un arqueólogo Sí, en la grabación descubren que hay un arqueólogo el cual vivía ahí Que descubrió un libro llamado El libro de los muertos Entonces este libro, pues, tiene dentro de sus páginas Palabras y secretos diabólicos Bueno, que más Esta película es muy buena Salta del susto Es del horror clásico Bueno, dos datos curiosos de esta película Es que la película fue hecha Con dos secuelas distintas a la anterior Puesto que la primera Tenía un cierto toque Pues Haciendo un resumen de la primera Pero lo duro También otro dato curioso Es que Fue censurada en Alemania En más de ciertas partes de Alemania El DVD nuevo fue distribuido Pues se consiguieron más en el mercado negro Y las primeras 66 minutos de la película Se encuentran, pues En DVDs En el mercado negro Bueno Que otra cosa debe hablar de esta película Esta película debe ser recomendada También tiene otro dato curioso Es que hacen también homenaje a estas películas Como Troya Y Furia Titanes De esas épocas que utilizaban mucho animatronic O stop motion Pero del antiguo Tres especies de esta película Se tratan de hacer homenaje a esas cosas El número 4 Se encuentra en la película Incibus La película de la madre El despertar del diablo Que es el despertar del diablo No La noche del demonio Perdón Error mío La anterior si es el despertar del diablo La número 5 Ahora vamos con el número 4 Que es la noche del diablo Esa película Se trata sobre una familia de tres personas Una madre Un padre Y un niño El cual del niño Cae en un coma Muy raro El cual no puede despertar Los médicos Tratan Tratan de solucionar este problema Pero no lo logran Puesto que No se sabe que tiene El padre Tiene un secreto Y oscuro pasado El cual Él no sabe Puesto que Toda su vida Nunca se supo Él nunca supo Que le pasó Puesto que a él Lo notizaron Y él no sabía Que había un fantasma Siempre a su lado Bueno La toco de esta película Es que es dirigida Por el director De Saw Jamie Wine Este hombre Es muy Muy reconocido Por hacer un terror Demasiado fuerte Porque es un terror Que No se no temer De la silla O saltar De la silla Es la cosa Buen dato Bueno Que más Bueno Vamos con el número 3 El número 3 Es Otra familia Pero eso se llama El orfanato Producida por el señor Guillermo del Toro Este gran mexicano Que nos ha entregado Grandes películas Como Hellboy Hellboy 2 No se si hay noticias Que si de pronto Salga Hellboy 3 Pero bueno Esta película Es muy recomendada Para el día de hoy Porque es que Es Hala mucho del terror También un poco clásico Pero más psicológico Puesto que La No me acuerdo En el nombre De la protagonista Creo que se llama Laura No me acuerdo En el nombre La cual Fue Huérfana En ese sitio Ella compró El sitio Para niños Con discapacidades Especiales Entonces Vive con su esposo El cual no pueden Tener hijos Puesto que Él tiene un problema Que es Portando De VIH No pueden tener hijos Entonces Tienen a un niño Un niño Adoptado Igual que ella Pero el niño Es un poco extraño Pues supuestamente Tiene un amigo Imaginario Y dentro de la casa Descubriendo Secretos De por qué Sus amiguitos Murieron Oh 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 Raro Bueno Bueno En la número Dos Sexto sentido Mio Fin Esta película Fenómena Muchas categorías Ganaron Muchos premios No me acuerdo Pues no Muy bien Pero esa película Es muy buena Puesto que Utilizan mucho La parte psicológica De uno Entonces Y como raro Número Dos Sexto sentido Esta película Es muy buena Puesto que Actúa Bruce Willis El niño No me acuerdo El nombre De la actúa Grandita Si antes Era todo Que buscaba Pero bueno No importa Si ustedes Lo buscarán Ustedes mismos Debaja la descripción Pondré El director Que me hizo eso Voy a poner De cada película Que estaba hablando Voy a poner Una pequeña sinopsis Y pues Una pequeña ficha Bueno Que más Bueno Esa película Es muy buena Porque Trata sobre un niño Que ve gente muerta Pero Al principio De la libro Hay una historia Prolegrada En la cual El actor Bruce Willis Interpretada Interpretada Por Bruce Willis Que se llama Malcom Es un psicólogo Muy reconocido Pero no pudo Cuidar a un paciente El cual Va y se venga Pero El principio De la película Pasa algo extraño Y él no recuerda Que pasó ese día Bueno No les voy a contar La película Completamente Es solo eso En el número 150 clásico De clásicos Pero no es la versión Antigua Y la versión Un poco moderna En 1992 Llamada Drácula Bueno En otros lados Se llamando Esferatu No Si Drácula El clásico Drácula Se trata Sobre Drácula Bueno No quería hacer De ellos Libros Abre toda la historia De Drácula Pero esta película Es de verdad Por El cazador Van Helsing Interpretado Por Anthony Hawkins No me acuerdo El resto De los personajes Utilizan Un matiz Demasiado fuerte Bueno La historia Se trata Sobre Drácula Un hombre Que Cuando regresa Después de una guerra Su novia Su esposa Su prometida Le envía una carta En la cual Él está muerto Pero Él Verdaderamente No está muerto Bueno Entonces Esta película También es Se encuentra En el número 1 Porque es muy buena Bueno Y Me ha acabado El día de hoy Tengan un feliz Y placer De anoche Vean Esas películas Son muy buenas Les recomiendo Pero Si a ustedes Les interesa Hagan un Top Fight De sus películas Favoritas Que ustedes Quisieran ver Me quedan Algunas por fuera Porque Me parecieron Demasiado Consistentes De hablar Algunas Tienen Historias Demasiado Oscuras Y demasiado Fuertes Para hablar Porque pues Y vamos a hablar De unas Que no les voy a decir Bueno Entonces La próxima semana Vamos a hablar La próxima semana La próxima semana Que hablaremos Lo especial de Timurtox Lo va a correr Una semana más Y vamos a hablar De Iron Man La próxima Bueno Cuídense todos Y tengan buenas noches Jejeje Adiós